Ola de chocolate fantástico, suben y suben. ¡Uy, uy, uy, uy! El chocolate penetra dentro de la ola arrollada. Atención, que la ola arrollada tira para adelante. ¡Ay, qué doblea crocante! ¡Prepárense que llega! ¡Roo! ¡P6-Man! ¡Nuevo P6-Man Roll relleno con la ola arrollada! ¡Un momento dulce, Deli! Strauss ¡Gracias por ver el video!